Para el Ministerio de Defensa ha sido y es una prioridad atender al personal que lo integra. Tras los años de contención presupuestaria que ha sido soportado con disciplina por nuestros militares, se han podido desarrollar las líneas guía del Ministerio englobadas en varios ámbitos, consolidar la protección social, apoyar el entorno familiar de los militares y apoyo a las familias de fallecidos y heridos en acto de servicio. Y por ello, y en esa línea, el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado esta iniciativa en el sentido de instar al Gobierno a continuar como una de las líneas prioritarias del Ministerio de Defensa con el desarrollo de mejoras de la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Las medidas que se van impulsando en los últimos años sitúan al personal militar en los niveles de conciliación del resto del personal de Administración General del Estado e incluso se han puesto en funcionamiento medidas específicas derivadas de las peculiaridades de la función militar. Obviamente se ha avanzado mucho y en la buena dirección, pero aún quedan aspectos que mejorar.